Iglesia de San Cristóbal, Castillo Blanco La Iglesia de San Cristóbal se erige sobre un antiguo castillo, construido por árabes o cristianos a lo largo del siglo XII durante la Reconquista. Dicho castillo ha sido clasificado por los historiadores como enclave templario y habría sido conocido como Castillo de los Monjes Blancos desde que éstos ocuparan el valle del río Guadalupejo. Es un templo originario del siglo XV y de estilo mudéja, ejecutado en mampostería y ladrillo. El templo ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de su historia, conservando únicamente de su aspecto original la estructura. La Iglesia se divide en tres naves. La central más alta que las laterales y rematada por un ácido. A los pies se sitúa un coro de madera datado del siglo XVIII y debajo de éste el batisterio que conserva una pila gótica. La cubierta original costaba de un artesonado de madera tallada que posteriormente se sustituyó por otra que fue destruida en el transcurso de la Guerra Civil. En cuanto a la decoración interior, destaca como pieza principal la talla de un Cristo yacente del siglo XII que muestra las características más representativas de la escultura románica.